Nicaragua rescata 5.000 piezas arqueológicas en zona del Gran Canal Interoceánico. Alistan en Ecuador Congreso Internacional de Carácter Socioambiental. Cinco consejos para innovar en clase, según el portal EducaciónFutura.org. Los medios mejoran en jóvenes la tolerancia a la diversidad, señala estudio realizado en Latinoamérica por expertos. Y los invitamos a permanecer atentos al tema que les hemos preparado en nuestra sección de reportaje. Bienvenidos de nueva cuenta a Horizonte Iberoamericano. Es un gusto saludarlos en este espacio informativo del IPSE. Acompáñenos los próximos 30 minutos que estarán llenos de información acerca de salud, educación, medio ambiente, tecnología y cultura en Iberoamérica. ¡Comenzamos! La recuperación de patrimonio arqueológico es muy importante por lo que significa para el reforzamiento de la identidad de un país. Uno de los casos más recientes en este sentido se dio en Nicaragua. Veamos la información al respecto. El Instituto Nicaragüense de Cultura recibió recientemente más de 5.000 piezas arqueológicas de la época precolombina halladas durante las excavaciones previas a la construcción del Gran Canal Interoceánico en la zona de Brito Rivas, sur. La entrega fue realizada por la Comisión del Gran Canal Interoceánico, que a su vez la recibió de HKND Group, la concesionaria china, que tiene los derechos sobre el megaproyecto, destacan medios oficiales. Además, dicha empresa entregó a la Comisión un informe del estudio de preconstrucción correspondiente a la arqueología en la ruta del Gran Canal, que unirá los océanos Atlántico y Pacífico a través de un trayecto de 276 kilómetros por territorio nicaragüense. La compañía china informó que la investigación tuvo lugar entre diciembre de 2015 y enero del año en curso por dos equipos de arqueólogos, uno de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua y otro liderado por el experto estadounidense Patrick Berner. El asesor en jefe de HKND, Bill Wild, expuso que el estudio de impacto social realizado por la empresa ERM identificó áreas en Brito, en el lado oeste de la zanja, las cuales requerían de estudios focalizados antes de comenzar cualquier construcción en el área. Además de la ruta propiamente dicha, el canal incluye dos puertos, un aeropuerto, dos lagos artificiales, par de esclusas, un área de libre comercio y complejos turísticos. La obra a construirse en el próximo sexenio, a un costo de 50 mil millones de dólares, se espera duplique el Producto Interior Bruto de Nicaragua y genera alrededor de 250 mil empleos, entre directos e indirectos. La humanidad actual debe pensar más en la humanidad del futuro en términos de sustentabilidad y salud ambiental. Para ello, se realizó un importante evento en Ecuador. Esta es la información. A fin de debatir sobre el impacto socioambiental del actual modelo de industrialización, basado en la sobreexplotación de la naturaleza, actualmente cada vez más dominado por la especulación de los recursos naturales y humanos, se alista en Ecuador el X Congreso Internacional Estudios Ambientales y del Territorio. Territorios, espacios naturales, sustentabilidad y crisis de civilización. El evento a efectuarse del 6 al 10 de junio de 2016, en la isla de Santa Cruz, Galápagos, Ecuador, servirá como foro para intercambiar experiencias y conocimientos de otros continentes que padecen los mismos fenómenos sociales, económicos, políticos y territoriales. Las mesas temáticas incluidas en el Congreso serán Las transformaciones territoriales en el contexto de las privatizaciones, los problemas socioambientales en la mundialización de las economías, el papel de las universidades ante los problemas socioambientales, los movimientos sociales y o de la sociedad civil y los espacios patrimoniales, defensa, socialización o preservación. El territorio de hoy es una pieza material en disputa para la rentabilidad del capital. En este sentido, al convertir el espacio en un objeto mercantilizado en términos de recursos, la sobreexplotación de la naturaleza tiende finalmente hacia la depredación. He allí los efectos perversos del fenómeno del cambio climático señalan los organizadores, entre los que se encuentran instituciones científicas, organismos ambientalistas, universidades, tanto de países latinoamericanos como de otras regiones. En las últimas cuatro décadas, hemos tenido fuertes transformaciones en los diferentes ámbitos que afectan a la naturaleza en general. Por supuesto, nosotros como parte de ella, vivimos a un ritmo que impone en las tecnologías, influyen en los modos de cómo producir, consumir, circular y distribuir los bienes y servicios generados socialmente. Sin embargo, en este escenario, el actual modelo de desarrollo basado en la sobreexplotación de los residuos fósiles está provocando fenómenos que afectan a la gran mayoría de los pueblos del mundo. En este marco, es muy importante ahondar en investigaciones significativas, como las que inquietaron en su momento a Charles Darwin, para comprobar su hipótesis en cuanto al origen de las especies. Las Islas Galápagos, en el presente, es un hito histórico, por su importancia a modo de laboratorio natural y trascendente en la región, que merece su preservación, no como un hecho de la historia per se, sino como un espacio que puede estar al borde del desequilibrio socioambiental, señalan los organizadores del evento. En la Ciudad de México, la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana, UAM, anunció que para el próximo año, abrirá el Jardín Xochitlal Yocan, ubicado en el Centro de Investigaciones Biológicas y Acuícolas de Cuemanco, CIVAC. Este espacio de plantas medicinales y aromáticas, cuenta con poco más de 30 especies herbáceas, arbustos y arborias. Al respecto, Marisa Osuna Fernández, coordinadora del lugar, señala que en la zona donde está ubicado el CIVAC, no existe un jardín de este tipo. El más cercano se localiza en Ciudad Universitaria en la UNAM, en el Jardín Botánico. Otro más está en Cuernavaca, pero en Xochimilco no lo había y creemos que es indispensable. En el proyecto colaboraron alumnos de la Licenciatura de Diseño de la Comunicación Gráfica de la Unidad Azcapotzalco de la UAM, quienes diseñaron las fichas de identificación de los ejemplares donde se señala su nombre científico, temporada en la que florean, y que incluye un código QR que puede ser escaneado por los visitantes para ingresar al sitio web del jardín en la UAM Xochimilco. Contamos con catálogos electrónicos de cada especie y se pueden consultar distribución, principios activos y artículos relacionados, explicó la experta. Con biotecnología elaborada a partir de desechos orgánicos, la científica del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados CIMBESTAV del Instituto Politécnico Nacional IPN Refugio Rodríguez Vásquez rehabilita chinampas del canal de Cuemanco contaminadas con plaguicidas órgano clorados. Su objetivo es convertirlas en suelos aptos para cultivos orgánicos. Rodríguez Vásquez cuenta con la única patente mexicana para bioremediación de suelos, la cual emplea granos verdes de café y café gastado para la restauración. Con la finalidad de ensayar en el laboratorio la eliminación de los plaguicidas, su equipo adaptó dicha tecnología en sustrato sólido y sustituyó la materia orgánica original con cáscaras de naranja. Los resultados fueron positivos. La aplicación de la técnica de remediación biológica recién comenzó en una de las chinampas. Se llevará a cabo en otras 10 y existe la posibilidad de extenderla a más áreas de cultivo. La doctora Silvia Torres Peinbert es una de las astrónomas más importantes y actualmente presidenta de la Unión Astronómica Internacional. Conozcamos más de esta notable científica. Nacida en la Ciudad de México, Silvia Torres Peinbert decidió ingresar a la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México para estudiar la carrera de física con la intención de aplicar los conocimientos que obtuviera en algo concreto como las estrellas y las galaxias. A los 18 años, entró como ayudante de investigador en el Instituto de Astronomía, donde formó parte del grupo de personas que trabajó con la primera computadora que llegó a México, una IBM 650. A lo largo de su trayectoria, ha enfocado su trabajo a la determinación de elementos químicos en los gases del espacio entre las estrellas. Ha determinado cómo ha sido la interacción entre las estrellas y los gases y las siguientes generaciones de estrellas. En 2012, la doctora Torres Peinbert fue electa presidenta de la Unión Astronómica Internacional, IAU, para ocupar el cargo de 2015 a 2018. Según un nuevo estudio, el aumento del tamaño del cerebro humano que tuvo lugar hace aproximadamente 1.8 millones de años podría estar directamente relacionado con los avances en la cocina. El homo erectus aprendió a cocinar y duplicó el tamaño de su cerebro a lo largo de 600.000 años. No fue así, en cambio, en el caso de los gorilas o chimpancés, cuya dieta se basa en alimentos crudos. La energía calorífica necesaria para hacer un buen guiso o una deliciosa sopa se puede obtener de diversas fuentes, tales como el gas natural, la energía eléctrica o de la cocción con la leña. No obstante, todas y cada una de estas resultan costosas o contaminantes. Sin embargo, hay una energía sustentable para poder cocinar que el homo erectus ya aprendió a usar y sigue desarrollando en muchas investigaciones. Se trata de la energía solar. El municipio de Temisco, en el estado de Morelos, México, es la sede del Instituto de Energías Renovables. Jesús Antonio del Río Portilla, director del Instituto de Energías Renovables, lleva años involucrado en un proyecto de cocina solar. El aprovechamiento de la energía solar data desde la prehistoria. Simplemente nosotros cuando salimos, por ejemplo, a secar la ropa al sol, estamos aprovechando la energía solar. Entonces los antecedentes podemos decir que vienen desde aquella época. O los mayas o los griegos utilizaban distintos lentes para poder prender el fuego directamente con la energía solar. Entonces la energía solar se utiliza desde hace mucho tiempo. El desarrollo de tecnologías propiamente para la cocción de alimentos se remonta al siglo XVIII. A partir de ese momento y hasta la actualidad, se han inventado varios dispositivos para cocer alimentos, funcionando todos bajo el mismo principio. Absorber radiación solar para calentar el contenedor de los alimentos. Estos recipientes se tiñen de negro, absorbiendo así mayor cantidad de radiación solar, contrario a los colores claros que únicamente la reflejan. Una estufa solar es un dispositivo que utiliza la energía del sol, la energía que nos llega todos los días del sol, para cocinar. Esto es algo general. Hay de distintas formas, desde las que son cerradas hasta las que son abiertas, las que utilizan espejos parabólicos o espejos planos. Hay de muchas formas. Las estufas solares se utilizan en muchos lugares y generalmente se utilizan para lugares abiertos, lugares rurales. En el Instituto de Energía Renovable lo que estamos haciendo es promoviendo lo que son los cocedores solares, que son diferentes a las estufas solares. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia radica en que a un cocedor solar se le puede adicionar una fuente de energía convencional. Por ejemplo, el que están viendo ahí atrás es un cocedor solar que tiene energía eléctrica. De tal forma que si el sol no es suficiente para cocinar los alimentos, entonces se podría utilizar la energía eléctrica. Juan Carlos Castro, estudiante del doctorado en el Instituto de Energías Renovables, describe el prototipo de cocedor solar en el que actualmente centran sus investigaciones. Bueno, este es un cocedor solar tipo caja. Se llama tipo caja porque tiene un recinto aislado. Pueden ver aquí ustedes las paredes, las tiene muy gruesas. Esto es porque es una doble pared. En medio tiene un aislante. Y la cubierta superior es una superficie transparente para que la reacción entre. Y ya que está adentro, pues no salga. Tenemos como un mini efecto invernadero. O sea, el vidrio es opaco para la reacción infrarroja. Es ya cuando se calienta un cuerpo, es la forma en la que emite esa energía. Bueno, estos de aquí son los concentradores. Estos sirven para aumentar el área de captación. O sea, esta área es aquí donde llega la reacción solar. Ya se metió, ya la aceptamos. Pero este lo que nos hace es todavía conseguir más energía solar, reflejarla y hacerla incidir donde la deseamos. Aumentamos el calor útil, que es la energía que se usa para el fin último de cualquier aparato termodinámico. Algunos cocedores poseen un sistema auxiliar compuesto por una resistencia eléctrica y un control eléctrico equipado con un sensor de temperatura que determina cuándo la radiación solar no es suficiente para la cocción y se requiere de una fuente alterna. ¿Le faltó sal? ¿Registros de cocción? Sí, eso les dije. El periodo de cocción, el proceso de cocción es de cuatro horas. Entonces durante las dos primeras horas las resistencias eléctricas no entran. O sea, el sistema de respaldo no entra, es solo con energía solar. Si después de esas dos horas la temperatura de cocción se alcanzó, las resistencias no entran. Y ya a partir de esas dos horas ya entra el juego este de si es necesario se encienden, si ya es suficiente se apagan. La conservación de los nutrientes representa otro tema importante de investigación, en el cual el Instituto de Energías Renovables de la UNAM ya trabaja. A pesar de que actualmente existen cocinas que cumplen con la función de preparar los alimentos con energía solar, siguen teniendo algunas desventajas que limitan su uso. Entre estas, la dependencia total de las condiciones climatológicas. El tiempo de cocción es largo si se compara con el modo convencional de preparar alimentos. En algunos casos se requiere de orientación continua que no siempre es sencilla. Deben ser colocadas en exteriores. Algunas son complicadas de operar y pueden llegar a ser costosas. Bueno, en primer lugar este aparato cocina más de 24 kilos de comida de una sola vez. Es decir, no está hecho para una casa, está hecho para una fonda, un pequeño restaurante, una pequeña escuela, un comedor comunitario. En este sentido, se puede aprovechar la energía del sol. Cualquier lugar donde haya sol se puede guisar. Pero en nuestro país tenemos uno de los mejores lugares para recibir la radiación solar de todo el mundo. Es decir, en México, casi toda la parte del territorio nacional podemos utilizar este tipo de dispositivos. Dispositivos que utilicen la energía solar para cocinar. Cuando se adquiere un cocedor solar es importante tener en cuenta los siguientes aspectos. La temperatura máxima que alcanza el aparato. Tiempo de operación y coincidencia con las horas de comida. Cantidad de alimento que se podrá cocinar. Latitudes en las cuales puede operar. Potencia de cocción, mantenimiento, limpieza, almacenamiento y movilidad. Las ventajas es que utilizamos la energía del sol. Entonces, por más que tenga un control electrónico el cocedor, nosotros estamos aprovechando la energía del sol para calentar alimentos. Es decir, no estamos quemando gas, no estamos utilizando energía eléctrica en mayor a la que deberíamos usar. Solamente usamos energía adecuada. Es decir, estamos contaminando menos. En la escuela, las nuevas tecnologías destacan por su dinamismo e interactividad, pero hay que saber alternarlas con otros métodos didácticos, como los que sugiere la siguiente nota del portal educacionfutura.org. Llamar la atención a los estudiantes es cada día más complicado, ya que cuentan con una gran cantidad de distracciones. Los maestros tienen el reto de encontrar formas para que los alumnos se concentren y puedan aprender más y mejor. Hay que ser creativo y generar el interés de los llamados nativos digitales. Algunos consejos que pueden ayudar a enseñar de una manera diferente son los siguientes. 1. Usar las tecnologías de información y comunicación TIC en clase. La tecnología es una de las mejores herramientas actuales para innovar. Con ella se pueden crear videos, mostrar en tiempo real las actividades globales y desarrollar aplicaciones móviles. 2. Realizar actividades que hagan más dinámica la clase, sobre todo en materias teóricas. Pueden montarse obras de teatro, hacer memoramas, juegos estilo maratón y muchas más actividades, donde todos los alumnos participen, compitan, se diviertan, pero sobre todo, aprendan. 3. Salir del salón de clases. Dar alguna clase fuera del salón, ya sea en el jardín o patio de la escuela, e incluso llevar a los alumnos a paseos educativos. La primera opción para visitas siempre son los museos, pero también pueden visitarse empresas, parques o teatros. Las prácticas de campo siempre ayudarán a complementar la teoría de la clase. 4. Organizar proyectos escolares. Motivar a los alumnos a aprender a través de su participación en eventos como ferias de ciencias, el periódico escolar, actividades en equipo y muchos más proyectos, que se convertirán en un reto del que pueden aprender tanto alumnos como maestros. 5. Invitar a expertos. Siempre es interesante escuchar la opinión de algún experto en temas específicos. Hay que tratar de llevar conferencias e invitados especiales para complementar los temas de la clase. Los alumnos podrán escuchar las experiencias, además de tener una sesión de preguntas y respuestas, que les permita aprender de forma directa a través de casos reales. Estas son solo algunas ideas que pueden ayudar a convertir una clase aburrida en algo innovador e interesante. Lo más importante es que el maestro se vuelva creativo y provoque el interés de sus alumnos por los temas que debe enseñar. La Ciudad de México fue nombrada en días pasados como la Capital Mundial del Diseño 2018, por lo que se convirtió en la primera urbe en América Latina en ser elegida para desarrollar dicho evento. El documento de oficialización fue firmado por el presidente del Consejo Internacional de Sociedades de Diseño Industrial, organismo encargado de otorgar dicho nombramiento. Miguel Ángel Mancera, jefe del gobierno capitalino, consideró que en las comunidades rurales e indígenas hay suficiente talento, ya que los diseños que presentan en otros festivales siempre resultan sorprendentes. Seguramente para los diseñadores esa es una gran noticia. Aquí estarán observadores de todo el mundo, los grandes diseñadores del mundo que estoy convencido muchos admiramos, indicó Mancera. La Capital Mundial del Diseño se adaptará a cinco líneas de trabajo. El diseño que promueve el cambio, que mejora la calidad de vida, que resuelve problemas, que es acorde a su tiempo y que es sustentable. El evento también es una designación bienal que reconoce a las ciudades que utilizan el diseño para la revitalización urbana. Las instituciones como las personas necesitamos apoyarnos en nociones fundamentales de participación colaborativa para adaptarnos a un mundo caracterizado por el cambio vertiginoso, la diversidad, la complejidad y la interdependencia, afrontando mejor los desafíos que plantea el siglo XXI, afirmó Víctor Sosa Godínez, Coordinador General de Vinculación y Desarrollo Institucional de la Universidad Autónoma Metropolitana, UAM. En el marco de la Asamblea 2016 de la Red Mexicana de Universidades Promotoras de la Salud, efectuada en la sede de la Rectoría de la UAM en la Ciudad de México, el universitario señaló que la vinculación que emana de las redes de colaboración es la vía que se ha tomado para potenciar las capacidades institucionales, pues en nuestra experiencia son determinantes en la efectividad de nuestras acciones. Ante ello, Sosa Godínez subrayó que para alcanzar metas colectivas, es necesario determinar intereses comunes, como mejorar las condiciones de salud de las comunidades universitarias, lo cual se percibe como un objetivo necesario desde cualquier perspectiva. Cabe recordar que la Red Mexicana de Universidades Promotoras de la Salud busca establecer las bases de apoyo y colaboración para formar individuos integralmente sanos. Con ese objetivo, desarrolla varias líneas de acción en temas de normatividad y políticas, educación en salud, ambientes y entornos saludables, seguridad social en salud y coordinación intersectorial. La Red ha integrado cada día más instituciones educativas a nivel nacional, e intercambiado experiencias universitarias en la generación de entornos saludables a través de diversas actividades. En Costa Rica, funcionarios del Ministerio de Educación Pública, MEP, y 350 docentes de inglés, participaron en un taller impartido por los creadores de la aplicación gratuita Duolingo, con el objetivo de conocer la herramienta y su versión para escuelas. El objetivo es que los maestros puedan utilizar la aplicación en el desarrollo de lecciones de un segundo idioma. La iniciativa es afín al interés del MEP de aprovechar el uso de dispositivos móviles para el aprendizaje dentro del aula. Los expertos y creadores de Duolingo que impartieron el taller destacan que la aplicación puede utilizarse para practicar inglés, italiano, portugués y español de forma interactiva, divertida y al ritmo de cada persona. Durante el encuentro, se desarrollaron temas como el funcionamiento de la herramienta, su aplicación en clase y la mediación pedagógica. En el mundo en desarrollo, los hogares liderados por hombres continúan siendo los que poseen más tierra y riqueza que los que manejan las mujeres. Pero este escenario puede estar cambiando en las ciudades. Según investigadores de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID, El estudio trató de establecer si existe o no una conexión entre la riqueza doméstica y el género del jefe del hogar y encontró que cuando el jefe del hogar es un hombre, posee hasta un 13% más de riqueza en activos y 28% más en tierras que si está liderado por una mujer. La encuesta aplicada por USAID en países en desarrollo alrededor del mundo cubrió indicadores de riqueza tales como tuberías interiores, pisos de concreto, posesión de bicicletas y tenencia de tierras. El estudio sugiere que los análisis localizados de inequidad de género también podrían demostrar más en detalle los beneficios de dar a las mujeres más opciones en la vida. Mejorar la equidad de género conlleva una increíble suma de beneficios, incluyendo educación, salud infantil y gestión de recursos naturales, señaló el economista ambiental de la Universidad de Vermont, Estados Unidos, Brendan Fisher. Tolerar y respetar las diferencias entre seres humanos es básico para evolucionar como sociedad y al respecto se realizó un estudio recientemente centrado en el ámbito escolar de seis países latinoamericanos. Los jóvenes mexicanos, chilenos y colombianos tienen bajos niveles de actitudes homofóbicas, mientras los de Paraguay, Guatemala y República Dominicana demuestran sus actitudes agresivas frente a la homosexualidad. Este es uno de los resultados del estudio publicado el pasado febrero en el Journal of Homosexuality que analizó una encuesta aplicada en unos 30.000 estudiantes de esos seis países. La medición de las actitudes frente a la homosexualidad se basó en respuestas a cinco enunciados como «En mi colegio no deberían admitirse homosexuales ni lesbianas», o «Si deberían tener los mismos derechos que otros ciudadanos», a lo que los estudiantes debían responder si estaban o no de acuerdo. Los investigadores encontraron que las niñas son menos homofóbicas que los niños, siendo las chilenas las más abiertas y las guatemaltecas las menos tolerantes. Asimismo, aquellos jóvenes con niveles más altos de empatía y de educación, medida por la educación de los padres y el número de libros en casa, son menos homofóbicos. El estudio concluye que las actitudes homofóbicas se asocian con ser varón, estar menos tiempo con amigos o conectado a los medios, ser más religioso, entre otras. Para el psicólogo Enrique Chaux de la Universidad de Los Andes, Colombia, y coautor del estudio, lo más sorprendente fue encontrar que aquellos jóvenes más expuestos a los medios como la televisión e internet son más tolerantes frente a la homosexualidad. Esto puede promover la exposición a la diversidad y contribuir a la socialización de la aceptación a la homosexualidad, dice el estudio. En términos generales, explica Chaux, estamos mostrando que los estudiantes que tienen actitudes homofóbicas son una minoría, lo cual es esperanzador, pero en algunos países la minoría es más alta que en otros. En estos últimos, es posible mejorar con programas y políticas que promuevan la tolerancia y la empatía, pues está demostrado que reducen las actitudes homofóbicas, continúa Chaux, pero también ocurre un cambio generacional que hace a los jóvenes más abiertos a aceptar la diferencia. Mary Ginn de la NEI, asesora regional de la UNESCO y experta en educación sexual, señala que los resultados son un aporte importante porque reflejan la evidencia que necesita la región para hacer frente a la violencia homofóbica y transfóbica en el ámbito escolar. De la NEI, llaman la atención sobre los efectos devastadores de cualquier tipo de violencia en el ámbito escolar, especialmente la motivada por intolerancia a expresiones de orientación sexual e identidad de género. La experta también concuerda con Chaux al afirmar que donde más se necesita trabajar es en el desarrollo de intervenciones innovadoras que promuevan la inclusión y la tolerancia, prevengan situaciones de discriminación entre los estudiantes. Todavía se necesita mucho esfuerzo para que cada vez haya menos personas que rechacen la diferencia y para estar más abiertos como sociedad, aceptar que convivimos en medio de múltiples diferencias. La naturaleza podría ser escultora, juzguen ustedes mismos a través de las siguientes imágenes del Valle de las Piedras Encimadas, ubicado en Zacatlán, en el estado de Puebla. La naturaleza podría ser escultora, juzguen ustedes mismos a través del Valle de las Piedras Encimadas, la naturaleza podría ser escultora, juzguen ustedes mismos a través del Valle de las Piedras Encimadas, Por hoy ha sido todo aquí en Horizonte Iberoamericano, muchas gracias por haber estado con nosotros. Esperamos que nos sigan en nuestras redes sociales que aparecen en su pantalla o que nos envíen sus comentarios, opiniones y sugerencias al correo horizonteiberamericano.edu.mx Los invitamos a que nos acompañen en nuestra próxima emisión. Se despide de ustedes Jadí Escobar y Carlos Llamada. ¡Hasta entonces! ¡Gracias!